¡Excelente! 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 ¡Grande! Estamos aquí transmitiendo directamente desde Buclaro Condiciones óptimas El que nos vino se lo perdió Vamos a transmitir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En esa ronda! ¡Vamos por lo siguiente! A ver si hacemos un... un back roll por acá ¡Vamos a ver! ¡1, 2, 3, 1! ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida!